Sí. Bueno, de momento, el primer reto conseguido. Hemos llegado al Refugio Victory, donde el otro día, el día 25, un helicóptero de la Bolivia Civil. Casi la lía. Ahí están los daños en el tejado, en el alero del refugio. Y el helicóptero estuvo aquí, donde estoy yo ahora mismo. ¿Dónde estamos aquí? Ahora. Aquí tenemos unos montañeros que lo están pasando un poco mal, porque un chavalote, debajo se ha quedado ahí pillado. Y no puede sacar el pie. A ver si lo pillo con el fondo. ¿Dónde está? Ahí está. Y otro chavalote, le está arriba esperando que no lo veía. Ahí está, este chavalote. Joder, ya que se meten. Están comunicando. Aquí está la base de los galayos. Estos son los galayos, así, plena. Pero vamos, esto es acojonante. Es acojonante. No tengo palabras. Ya se ha liberado. Sí, por lo mejor ha dejado la balza al zapatilla metida. Bueno, esto es acojonante. Faltan palabras. Este es el refugio de moda. Segundo, lo voy a coger. Bueno, queridos, esto. Ahí va, y la gente se va hacia la mina. La ponéis por donde hay que tirar luego. Pues lo he conseguido, queridos. Luego continuamos hasta bien. Chao.